Música 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 Hey gente, hola a este es Julio y estoy super emocionado porque oh my god Little Mac ha sido anunciado para Smash Brothers, bueno supongo que le dicen 4 esta vez porque es el mismo nombre, pero bueno, así es, Little Mac estrella de Punch Out para el NES, por fin sale, porque la vez anterior salió como trofeo y todo Como se decepcionó, oh Y para comenzar, la idea, no, primero, la idea de este video es hacer un análisis de como funcionaría este personaje, porque lo estaba revisando y se ve bien bien particular, así que lo primero que vamos a hacer es vamos a ver el trailer y de ahí vamos a explicarlo poquito a poquito como es que es lo que estoy viendo, así que, ahí está, me conté en la propia 4 children, ah que se juegan los chicos, oh Smash Ah, esa animación es increíble, esa animación está bastante buena, me gusto bastante con la vida Pero no sé por qué nos hubieran conservado esa estética para el personaje, pero ni modo, así es El más veloz, el más veloz Es súper hype ¡Blemow! ¡Jajaja! ¡Soy la cagada! Bien chatín salió ¡Soy la cagada! ¡Soy la cagada! ¡Soy la cagada! ¡Soy la cagada! Ahora, vamos a comenzar con la parte interesante Vamos a poner toda la parte que es el juego solamente Y vamos a analizar poquito a poquito que es lo que vemos Primero, primera cosa que vemos Little Mac es un pedo corriendo Su dash es increíblemente rápido, mira la velocidad que da ¡Ush! Es bastante bueno Y eso parece ser uno de sus ataques Realmente en el aire ¡Uhh! ¡Qué rico! ¡Déjame lo que tienes, bebé! ¡1, 2! ¡Soy la cagada! ¡Jap! ¡Jap! ¡Soy la cagada! Oh, de ahí vemos Como más o menos se va a funcionar este personaje Este personaje es todo acerca de evitar daño y ir de frente Evita daño Evita daño Evita daño Golpeo Me voy También puede hacer cruzadas Puede hacer cruzadas estilo Estilo Capitán América 1, 2, ahí está 1, 2 Tiene un ataque que es más parecido a los ataques de Kirby En los golpecitos Y de ahí Los golpecitos Y parece que después de un tiempo terminan en un uppercut Puede terminar en un uppercut Que puede Que supongo que si tiene suficiente daño Puede llegar hasta matar Porque se va volando Parece que se va volando Ese es su agarre Ese es su agarre Lo vemos ahí El atleta no tiene que agarrar Pues con el guante ¡Uf! ¡Uf! Y ahí tenemos otro ataque que tiene Que parece que es Que lo tiene que usar para cuando está a distancia Una distancia relativamente larga Y, mira Evita el proyectil Absolutamente Evita el proyectil de Mega Man Ese ataque es Projectal Invincible Y ¡Ah! Golpeo Tiene un con... Bueno No creo... No es un counter Es más como un ataque con... Con armadura estilo sentinela Parece que... Porque aquí recibe el golpe Aquí Recibe el golpe de Samus Pero de todas formas sigue Y golpea También tiene armadura... Golpes que son de frente Y también tiene armadura Aquí se ve Vos se la golpea ¡Boom! En la cara ¡In your face! También tiene un ataque que carga Que al parecer también tiene armadura estilo... Parece más el EX No... El Focus Attack de Street Fighter 4 Que carga... Y... ¡Boom! Y parece que puede causar bastante daño ¡Mira esa velocidad que sale! ¡Este boom ya fue! ¡Ya fue Pit! ¡Fuuu! También tiene un counter Un ataque counter Que yo imagino que será su V hacia abajo ¡Ah! Su... Aquí vemos una demostración de su velocidad también con su dash ¡Vamos! Evitando daño Evitando daño Y de ahí... Aún así... Y ahí contraataca Evita el daño del ataque de Link Y ¡Boom! En la cara Pero de ahí lo más interesante es que puede seguir el combo Puede hacer un combo Un combo pequeño Con su V hacia arriba Y golpe Aquí lo vemos saltando Su animación es alto ¡Fallo! Un ataque R Y su uppercut Es su uppercut Es su uppercut Para subir Es que este es su... Su modo Smash Que no se que hará Porque no muestran nada Solamente muestran caminando Puede ser que haga un ataque combo estilo Link y Ike O un ataque... O sea super poderoso como Wario o Bowser Aquí está... Este es el... Este es el nuevo sistema que va a estar usando el Little Mag Que es el sistema de KO Y cuando su barra se llena Va a tener un KO Y parece que de ahí puede utilizar este ataque para... Si asegurarse una matada Y parece que puede perder varios personajes al mismo tiempo Y este ya es... Subtaunt Ahí lo dimos todo Ahora vamos a darle una más más Y vamos a verlo Vamos a ver eso De una forma más crítica todavía Vamos a analizarlo aún más Primeras cosas Primeras cosas Bueno ya sabemos... Ya hablamos de que es un pedo Rapidazo Aquí La primera cosa son sus golpes de... Sus golpes rápidos No se si se... Si será masheando Presionando A bastantes veces para activar eso O es un ataque... Un ataque específico Es un ataque con vega o algo así También... Este ataque va de frente en un... En un... En un uppercut Lo que... Lo que me pregunto es que si... Puedo hacer combos... Puedo hacer combos... Por ejemplo puedo ir de frente... De frente... Golpear a la persona... Y de ahí... Elegir otro ataque para hacer... Por ejemplo... En este caso elige un uppercut Para terminar... Pero también podría ser un ataque de frente... Como el de acá... No... Como el de acá... Depende de como quieras empujarlo... Eso es lo que si sería interesante... O también puede ser super automatizado... Y todo termina por acá... A ver... Este se le agarre... Este se le agarre... No se le agarre nada... Lo mas interesante también... Es que... Al parecer Little Mac... Es un personaje que... Es bien bien horizontal... O sea que solamente... Se mueve rápido... Su dash obviamente se ve que se mueve rápido... De izquierda a derecha... Pero... Aquí lo que veo... En este sentito acá... Aquí obviamente vemos lo rápido que es... No solamente es rápido... Es rápido... Pero cuando está haciendo su dash... Su personaje es tan pequeño... Su hitbox... Su hitbox tan pequeño... No... Su hurtbox... Su hurtbox tan pequeño... De que evita el daño de las... De las bolitas de Mario... Pero no creo que... Eso no creo que es el sujeto del tiempo... El que corra y evite daño... Creo que solamente es un ejemplo... Ya veremos si funciona en realidad... En un juego normal... Creo que esto es solo de trailers... Pero también puede terminar en este ataque... Este será su ataque corriendo... Este será su ataque corriendo... Este será su ataque corriendo... Así que algo me dice de que... Little Mac es solamente un personaje que es... Que funciona... De derecha a izquierda... No es muy bueno en el aire... A ver... ¿Qué más? Así... También algo que me gustaría saber es... Este saltito acá... Este salto... El que salta acá... Lo que yo... Lo que yo puedo sacar es que... Little Mac puede hacer su dash normal... Y de ahí puede hacer... Como un... Presiona un botón... Y hace un... Ese saltito... En el que salta... Y termina ese ataque... O también... Puede hacer... Puede irse de derecha a izquierda... Como vemos a la segunda vez... Aquí hace el dash... Aquí hace el dash... Y de ahí... Debe presionar un botón... Y esta le dice... Ya... Me voy a irse esquiada... Si... De ahí presiono otro botón... Y me voy para arriba... Algo así debe hacer... Y... Me imagino... De que el salto debe ser... Invencible a proyectiles... Para poder... Para poder... Golpearlo... Hasta ahora... Yo puedo sacar de que... Little Mac... Es un personaje... De que es... Bien rápido en el suelo... Y esto... Acerca de... De... Atraparte... Y empezar a golpearte... Y darte pequeños combos... De entre... Digamos... Un combo de 3 ataques... Puede ser... Este... Los golpes... Los golpes... Y de ahí... Por ejemplo... Este... El B hacia arriba... Que debe ser este... El B hacia arriba... Que debe ser... Este acá... Ya con este... Y este acá... Algo que también... Lo que significa que... Little Mac tiene... ¿Cómo se llaman? Tienen combos naturales... En Smash... No hay muchos combos... Eso es debido a que... El personaje... Es más acerca de... Cómo se mueve... Por ejemplo... Cuando estás cayendo... En Smash... Cuando a ti te golpean... Entonces has caído... Tú puedes elegir... Más en más... El ángulo en el que quieres caer... En juegos como Marvel... Eso no es... No funciona... Todas las personas... Caen en el mismo lugar... Donde deberían caer... Y no pueden hacer nada... Y esto es lo que... Deja que se puedan hacer... Combos en Marvel... Combos aéreos... Pero... En Smash... No se puede... Porque como la otra persona... Elige... Es bien difícil adaptarse a eso... Cuando haces sus combos... Little Mac... Parece que no tienes el problema... Little Mac... Parece que... De la nada... Ya puedes empezar a hacer combos... Con sus ataques... Este... Little Mac... Es de hecho... El personaje... Más parecido... Un personaje... De juegos de pelea... Regular... Como Street Fighter... O Marvel... O cualquier otro... A ver... Y también... Tenemos su counter... Para evitar daño... Pero nosotros también tenemos counter... Si no también tiene armadura... Estilo sentinela... Obviamente tenemos acá... Y PUM... En la cara... Y algo que tomamos en cuenta... Es que... Que Samus... No sube mucho... Digamos que este es su... Hacia arriba... El que se carga... Tiene armadura... Lo golpea... Pero tampoco lo adelanta mucho... O sea... De que... Algo también me dice... De que... Los ataques de Little Mac... No van a ser muy... Muy poderosos... No van a causar mucho daño... En lo que digamos... En empuje... No va a ser mucho empuje... A menos de que sean real cargados... Como el... Como este de acá... Como este de acá... Tiene que ser cargado... PUM... Y recién matas... Ah... También este ataque acá... Que tiene que ser cargado... No sé si... No creo que se cargue con daño... Con daño... Solamente con armadura... Porque aquí lo vemos... Que lo golpean... Y se carga... No creo que sea cargado... Y dura el daño... No es solamente... Es que tiene armadura... Para demostrar que tiene armadura... Y de ahí cae... A ver... Aquí también... Ah... Esto también que vi... Creo que esta es la animación... De descanso del ataque... O sea que si fallas el ataque... Si fallas esto... El personal va a estar ahí... Bueno... Todo un ratazo... Así que es algo que tener en cuenta... También... Regresamos al counter... Que nos de acá... Tenemos su corrida... Tenemos su... Touch... Cayendo... Obviamente... Aquí nos está diciendo que... Little Mag... No es muy bueno... Saltándose arriba... O sea que no va a alcanzar muy... No va a alcanzar... Alturas muy altas... Su moda especial... Ya hablamos... Y finalmente... Su... Su sistema de KO... Ahora... Todavía no puede cifrar... Cómo es que va a funcionar este sistema... Si lo tiene que cargar... Estilo... Dragon Ball Z... O... Esa es... Debido a cuánto daño hace... O debido a cuánto daño recibe... Por ejemplo... Podemos ver acá... De que Bowser lo golpea... Y ahí se... Se sube una... Se sube uno... No está ahí... Lo golpea... Lo golpea... Boom... Uno... Y recibe daño... Pero ahí vemos que lo golpea otra vez... Pero no sube nada... El problema es que... De ahí se pone ahí... Y no tengo idea de qué está pasando... No sé cómo se sube... Y de ahí vemos el KO... Y parece de que... Ahí puede soltar su toque completo... Le vemos parado... Y... Boom... Un uppercut... Que es bien bien parecido... Al uppercut... Que hace después de cualquier... Del combo normal... Ahí... A ver... Ahí... 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 Bien parecido a este ataque... O sea que... Podría ser de que... Puedes usar ese golpe... También... Cuando haces tus... Tus golpes rápidos... Y de ahí... Puedes usar el... El golpe pequeño en vez... Y matar... Eso también es una forma... A ver... Entonces... De ahí tenemos... Ah... Quería más hablar... Ah sí... Las referencias... Quería hablar... Ah no... Un momento... Primero... Primero el detalle... Aquí... Esa es la versión japonesa... Porque esta es Koopa... Y aquí es Rockman... Bueno... Ya... Quería hablar... Acerca de... Las referencias... A los personajes... Por ejemplo... Leo Mack... Me recuerda... Bastante... A una mezcla de Balrog... Con Dudley... Con... ¿Cómo se llama? A ver... Este personaje... Con Akihiko... De Persona 4... Vamos a verlos... Un toque... Voy a mostrarlo... Voy a poner a este... Voy a poner hasta acá... Un toque... El botón se levanta... Y... El botón se levanta... Y... El botón se levanta... El botón se levanta... ¡Victorio! El botón se levanta... Tu destino... Se determina... Aquí... ¿Estás listo? ¡Llueve! Obviamente... Todos estos personajes... Son boxeadores... Por eso se parecen bastante... Pero... Miren los ataques... Obviamente... Este barro corre... Y golpea... También... Bien parecido... Como corre... Little Man... También tiene este... Este ataque... Que... Vamos... Vamos... Ahí va... Ahí está... ¿Vieron eso? Es la misma animación... Que usa Little Man... Cuando salta... Y golpea a Mega Man... El otro... O... Eh... ¡Estoy vamos! ¡Oh! Y lo otro también sería... Dullian... Pero... Un primero... Antes de hablar de Barrock... Es que Barrock es un personaje... Tiene de carregar hacia atrás... Y tiene que estar bastante tiempo... En esa posición cargando... Y no creo que... Que Little Man se juegue así... Y Little Man se juegue así... O sea que eso no sería una buena idea. Vamos a dar un toque a Putoli para vamos a ver otras diferencias. El corte se levanta de los más extremos de peleas de peleas de peleas del mundo. ¿Quién va a llevar el camino a la victoria? Estudios de trading. Tu destino será determinada aquí. ¿Quién va a aparecer un campeón? ¡Vamos! No estaba nada. Venga, entonces... Venga, entonces... También tiene counters, como Mac, este es su counter Y ahí, creo que nada más Tienen apertas bien parecidos Ahí está, ahí está, vieron Dos y un golpe, dos y golpe Dos y golpe Bueno, voy a cambiar y voy a mostrarle a Kijiko de Persona 4 para que más o menos vean A este video Creo que se va a parecer más a Kijiko que los otros personajes Porque Kijiko es bien rápido en realidad En el juego de Persona 4 los personajes se ven bien rápidos Son bastante, tienen bastante agilidad Se pueden mover, tienen doble saltos y todas esas cosas Así que creo que se parecía más a él Es un personaje que golpea rápido Tiene varios ataques que son cercanos No tiene proyectiles Y esto va a serte de... es lujo iniciante Supongo que solamente lo que quería es Kijiko Muy parecido Bueno, ya lo vi... ya pueden ver las emociones Ahora, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿Cómo es que yo definiría este personaje? ¿Cómo es que yo definiría cuál es mi estrategia con... con Little Mag? Ahí está, vamos a dejarlo acá Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Para que sea... sería todo bonito Ahí está Ahí está, exacto Ahora, lo que yo he sacado de esto es que... Little Mag es un personaje pequeño Probablemente... Probablemente pesado en el aire Algo me dice que es pesado en el aire Tiene golpes rápidos Pero no causa... no causa mucho empuje No te manda saludando bastante A menos que tengas un montón de daño Sus ataques se pueden combiar Pueden hacer combos Es probablemente el único personaje que puede hacer combos en este juego Y... Puede evitar daños O sea que es todo acerca de... De estar a una distancia... Es todo acerca de estar en tu cara El personaje es todo acerca de estar en tu cara Y sus herramientas son todo acerca de evitar daño Para llegar hacia ti Y también tiene su sistema que creo que... Su sistema de queyo Que es lo que él va a usar para vivir en este juego Todo lo que tienes que hacer Es tratar de combinar a la gente suficientemente Como para tener ese queyo Y de ahí ir a matarlos Lo que me hace recordar bastante a Playstation All-Stars Porque Playstation All-Stars también tiene esa barra Que tienes que conseguir Para recién matar En Playstation All-Stars Ah... Battle Royale No matas usando tus golpes Si no tienes que hacer los golpes Y de ahí llenas... Llenas tu barra Y de ahí recién usas la barra para matar Pero parece de que Little Mac tiene mejores combos Que los... Que los de... Que los de Playstation All-Stars Al menos se ven más divertidos Y bueno Creo que esto es todo Todo por ahora Todavía no he obtenido ninguna información Todo lo que he visto era el trailer Donde no han sacado nada de serie Cómo funciona en realidad el personaje Todo esto es asumiendo De lo que estoy viendo acá En este video Y espero que les haya gustado Espero que saquen más personajes Para hacer más análisis Y porque esto estuvo muy divertido Está bien divertido especular Qué es lo que va a pasar Y oh dios mío No puedo esperar que vengas más Por favor Que sea este año Siempre dicen Dicen que es este año Pero quién sabe Yo esperé como 3 años A que salga bro No bueno Nos vemos para la próxima Chao Chau 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 Chau